No conocía el Centro Cultural, estoy encantadísimo de estar acá y sentir un poco que somos parte de todo esto. El solo hecho de llegar y ver la magnitud de cómo quedó todo, me sorprendió. Las luces, el ambiente, no sé, los espacios están muy bien acondicionados, se ve bonito. El concierto que acabo de ir, me parece que está muy bueno, también hay otros lugares. Bueno, está muy bueno. Llegar a un lugar así y ver una sala de este nivel y escuchar a las sinfónicas sonando a este nivel. No es solo un lugar imponente, sino que recibe propuestas y las ejecuta, así que para nosotros está buenísimo. Poder venir y escuchar música, ver todo, como se supone la edición, increíble. Lo que representa este auditorio y en un centro cultural como este para el país me parece un progreso importante. Este lugar, este centro cultural Kirchner es esperanza, porque da trabajo a actores y además difunde cosas que estaban subterráneas. Me parece una muy buena oportunidad de desarrollar cultura, no solo que se muestre, sino que quien venga a la viva. Me sentí como en otro país. No me parece el mío, pero es el mío. No me parece el mío. Gracias por ver el video.